Ahora si viene lo chido En este nuevo modo cooperativo Así es chicos El día de ayer, día viernes Pues bueno, se publicaron dos nuevas familias Pero bueno, el día de ayer Se tuvieron dos videos y un directo O sea, ya mejor Este video lo pasaba para el día de hoy No puedo argumentar nada Ante esa lógica Así que bien chicos, vamos a estar analizando estas familias Y pues nada, o sea Literal, yo hago un video recopilatorio De toda la información y Ludia saca Más información, claro que sí ¿Verdad que te engañé? Pero bien, vamos ahí Jurassic World Alive Nuevas familias de criaturas Feliz viernes, miembro Pues muchas gracias Igual, feliz sábado para todos ustedes Recientemente anunciamos la llegada De un nuevo modo cooperativo De batallas cooperativas Llegando a Jurassic World Alive Este verano Ahí está Estamos muy emocionados Por la reacción de la comunidad Hasta ahora Muchas gracias por tu aliento y entusiasmo Pues bueno, mientras que no Lo hagan mal Mira, yo por mí estaré contento Dicho esto Queremos presentar a las nuevas familias De criaturas Con habilidades cooperativas Que están diseñadas Para apoyar el próximo modo De batallas cooperativas Como todas las familias Que ya habíamos visto El fin de semana Está aquí Y estamos revelando Otro par de familias De criaturas Contigo Y ojo Que aquí tenemos A la primera familia En Telodontai Wow Si es que vean Esta familia Yo siento que va Va a ser muy fuerte Va a ser muy fuerte A ver Aquí está la familia En Telodontidae Esta familia No ganará Ningún concurso De belleza Pero ganará Contra tus oponentes Cuando usen Las habilidades De área De efecto Destructor De defensa La verdad Este Bueno Esta habilidad De área De efecto Destructor De defensa La verdad No sé Supongo que habla De una devastación Rompedefensas Puede ser Espera ¿Qué? El 50% De ustedes Que ven mis videos No están suscritos Hermano Por favor Suscríbete Y activa la campanita Muchas gracias No lo sé Y también causarán Daño graves Al usar La furia mutua Así que pues bueno Esta familia Lo más seguro Es que pues bueno Se especialice En utilizar La furia mutua No sé Si la furia mutua Se va a aplicar Para todo el equipo Aquí pues no No dijo que se va a aplicar Para todo el equipo Entonces hemos Bueno He de suponer Que no se va a aplicar Para todo el equipo Y solamente se va a aplicar La furia mutua Para pues obviamente Los integrantes De esta familia Y lo del área De efecto Destructor De defensa No lo sé Puede ser que hable De una devastación Rompedefensas O puede ser Que apliquen Una devastación Y también se les aplica Un escudo Puede ser Pero como dice Este área De efecto Pues yo supongo Que va a afectar A todo el equipo Supongo que se les va a aplicar A todo el equipo Así que pues bueno Eso está muy bien Una familia Muy buena Y pues lo de la furia mutua Viene muy bien Esta familia Bueno Esta familia final Ojo Esta familia final Consta del Arqueoterium En Telodon En Telomot Que es una bestia Y Keratoporcus Así que pues Mira ese potencial Bueno Ahí están los cuatro Integrantes Pero me Como que tengo Una pequeña duda En esta familia Final No sé si ya Vayan a ser Las últimas familias Que van a estar Pues revelando Ludia Y ya hasta la actualización Nos van a mostrar más O son las únicas familias Y la siguiente familia Es muy interesante Porque es la familia De las tortugas Chicos Mi momento Ha llegado Así es Las tortugas Van a tener una familia Lo cual Oye Pues está bien Que tengan Que tengan familia Estas tortuguitas Así que bueno A continuación La familia De las tortugas Estas criaturas De caparazón duro Serán difíciles De vencer Para tu oponente Con sus tanques De burla Fuertemente blindados ¿Qué? Los tanques De burla Fuertemente blindados Supongo que se refiende A su blindaje Supongo yo No sé Tu oponente No tendrá ninguna Posibilidad Contra la vulnerabilidad Superior Pues bueno Creo que aquí No hay más Este Que decir La verdad Porque pues bueno Es la vulnerabilidad Superior No hay más Pero lo que sí me Bueno Lo que sí me llamó La atención Es Son los tanques De burla Fuertemente blindados Ojo que esto puede ser Pues Dos posibles Nuevas habilidades La primera pues es Esta es de tanques De burla Fuertemente blindados Y la segunda Puede ser El área De efecto Destructor De defensa Pueden ser Dos nuevas habilidades Que van a estar Llegando A Jurassic World Alive En este modo cooperativo Que la Por dios Que gran idea Como no se me había ocurrido La verdad Está muy bien Y la verdad Me gusta que metan A las tortugas Para que le den Un poco de Sabes De participación Más que nada Obviamente Esta familia Duramente cubierta Consta de Carbonemis Carbotoceratops Y Meolania Obviamente Pues las tortugas Que tenemos En el juego Se revalerán Más familias De criaturas En la próxima semana Olviden lo que dije Nos van a revelar Más familias Así que asegúrate De estar atento A este hilo Mientras tanto Sigue jugando a diario Y practica en las campañas Disfruta tu fin de semana Pues bueno chicos La verdad Un video No sé si vaya a ser Largo o corto Pero pues bueno Realmente no hay Más información Que les pueda traer El día de hoy Ya toda la información Se las resumí En el video De la información Que si no la han visto Les dejo una pestañita Aquí para que lo vayan a ver Y se enteren De toda la actualización Más bien Toda la información De la actualización 1.15 Y de los próximos cambios Que se van a venir A Jurassic World Alive Que la verdad Son muy interesantes Y muy buenos Así que pues nada chicos Quiero que acá abajo En los comentarios Me pongan Que opinan De estas dos Nuevas familias Que pues bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!